Angie, buen mediodía para vos, para todos. Así es, acá está Abel Pintos para llevar a cabo lo que va a ser esta actividad que en un ratito va a comenzar, que tiene que ver nada más y nada menos con esta plantación de 50 árboles dentro de un programa que él propiamente lidera y que está por supuesto bajo lo que respecta a una empresa de maquinagria agrícola que casualmente también está realizando este tipo de actividades y va recorriendo, bueno, distintas localidades para poder realizar justamente este trabajo. Bueno, está en estos momentos acá en este lugar junto a algunas autoridades y realizando particularmente esta práctica que ven ustedes, que lo va a estar realizando en este momento para poder empezar a agradecerlo. Abel, Abel Cortito, ¿cómo estás? Bueno, significa mucho porque hace casi un año asumimos un compromiso con John Deere para hacer un proyecto que es de un millón de árboles de aquí al 2030 en toda América Latina. Empezamos en nuestro campo en Mercedes, que va a tener tres etapas, ya hicimos dos etapas y empezamos a hacerlo luego en otras ciudades. Y bueno, ahora nos toca aquí en Rosario, que amablemente se sumaron. Digo amablemente porque no es sencillo, ¿viste? Ahí todo, a lo mejor ahora ven en las imágenes que venimos y estamos en esta cosa que es protocolar de alguna manera y simbólica, pero todo el trabajo que hay detrás, de parte de todos los que estamos en esto, la verdad es que es mucho y es difícil aunar las fuerzas, ¿viste? Más hoy en día. Así que me enorgullece y me pone muy contento de que esto esté siendo una realidad, porque luego decir las cosas que uno quiere hacer para ayudar, que son muy lindas, es fácil, pero hacerlas... Lleva mucho trabajo, mucho tiempo y mucha paciencia en muchos órdenes, ¿viste? Ahora en un fin de en que visitás Rosario por partida doble. Bueno, pero aprovechando, por supuesto. Yo tenía estos conciertos, entonces entendimos que el mejor momento para hacerlo era ahora, justamente porque, como yo asumí este compromiso con la gente de John Deere el año pasado, la idea era que poder estar, ¿viste? Poder dedicarme realmente. Si no es como poner la cara y nada más. Así que vinimos a hacer estos tres conciertos este fin de semana y aprovechamos y tratamos de coordinarlo y gracias a Dios se pudo. A ver, ¿tiene algo en particular, digo, Rosario, teniendo en cuenta lo que está pasando, árboles? Digo, tiene todo un poco que ver, ¿no? También la lección acá del lugar. Bueno, Rosario es una ciudad que yo amo profundamente. Me pone muy contento que la gente se sume a algo como esto, porque esto es una cuestión de conveniencia de alguna manera para todos por igual. Digo, plantar árboles es algo que tendríamos, tendría que ser parte de un programa social de alguna forma en la conciencia y en el sentimiento general, social de cada lugar, digamos. No tendríamos que esperar demasiado a grandes movidas o a cosas como estas. Pero bueno, a veces hay que hacer un poquito de fuerza para que estas cosas sucedan. Yo mismo, la verdad, lo reconozco, estoy tomando una conciencia respecto del medio ambiente, de la sustentabilidad y todo esto, no hace mucho tiempo. Yo no tuve la cultura realmente, a mí no me enseñaron de más chico, ¿viste? A reciclar en casa, la importancia de plantar un árbol. O qué hay detrás de todo eso, que no se trata solamente de venir y hacer la cuestión de la plantación. Hay toda una cuestión previaz, como le decía tu colega, de muchas cosas a coordinar. Bueno, hoy lo hago con gusto, con humildad, porque estoy aprendiendo mucho. Hay muchas cosas que me faltan por aprender a mí, a todo el equipo que me acompaña. Pero bueno, por algún lado se empieza, ¿viste? Y por eso me pone muy contento con una ciudad que yo amo tanto, que me ha dado tanto en todos estos años, tanto amor y tanta alegría, me permita también de alguna manera venir a intervenir de esta forma y confíe también en nosotros en que esto es una buena acción. ¿Cómo encontrás Rosario cada año que venís? ¿Has venido muchos años? ¿Cómo lo encontrás actualmente? Mirá, yo siempre digo que las realidades van cambiando porque todo tiene una dinámica, ¿viste? Y muchas veces llegás a un lugar y lo ves florecido y otras veces llegás a un lugar y lo ves de repente en otras etapas. Yo me siento muy agradecido con la gente de Rosario porque a pesar de los distintos momentos que hemos compartido, en todo orden estoy hablando, siempre hemos podido conservar el vínculo y siempre hemos podido trabajar ese vínculo con cariño, con respeto y con gratitud sobre todo, ¿viste? Yo me siento muy agradecido. Luego las cosas que pasan, que nos duelen, nos duelen a todos y las cosas que nos alegran, nos alegran a todos también porque eso pasa cuando uno se siente vinculado emocionalmente con un lugar como es con mi caso de Rosario. ¿Qué implica para vos esta actividad? A ver, implica sobre todo un mensaje, ¿viste? Porque te vuelvo a repetir, es sencilla estar. Este momento que estamos viviendo lógicamente es simbólico, ¿viste? Hace un rato me reía porque leía un amigo mío que está de gira conmigo, leía un titular que decía, Abel Pintos plantará centenares de árboles de San Rosario y me dice, escúchame, te van a quedar los brazos a la miseria, me dice. Claro, entonces quiero decir, esto por supuesto que es simbólico, pero vuelvo a repetir, lo importante de esto es el trabajo que hay detrás, es tener una idea, con la idea de ir a buscar a los jugadores, como le decimos nosotros, que pueden hacer lo posible, que te pueden ayudar a hacer lo posible y lo que quiero dejar en claro esto es, muchos pueden pensar, bueno, pero es Abel que tiene una carrera, que es conocido, que es todo otro, por eso se le abren todas las puertas. Es cierto que a mí se me abren muchas puertas justamente por ser conocido y querido y respetado, pero la verdad es que en ese sentido, como le decía tu colega, en este sentido de la sustentabilidad, de la plantación de árboles, del trabajo con la ecología, soy un hijo de vecino más porque, lógicamente, como en todos los órdenes, pero más en esto, porque estoy aprendiendo, digamos, yo estoy acá hoy aprendiendo, la verdad. Yo planté muy pocas cosas en mi vida, no es que venga acá como un experto a plantar árboles, pues soy un capo haciéndolo y en una hora te saco así en árboles, ¿viste? No es así, no son mágicas las cosas. Entonces, lo importante para mí de esto es el mensaje, ¿viste? Ese mensaje a los niños sobre todo y a los más jóvenes que también nos están acompañando, de que las cosas cuando tenés ganas de hacerlas, se pueden hacer. Hay que laburar, loco, o sea, hay que ponerle, hay que ponerle muchas horas, yo le pongo muchas horas a esto fuera de mi carrera, en mi casa, con llamados, con la gente de Yondira hablamos una vez por semana, planificamos, pedimos permisos, buscamos, juntamos la gente. Realmente, hoy acá somos muchos, todos ustedes, convocarlos a ustedes, digo, no es una tarea sencilla, ¿sabés? No es venir acá, sacarse la foto y se terminó. En este momento sí nos vamos a sacar la foto y se terminó, pero al final detrás hay mucho trabajo. Entonces, para mí eso es un mensaje, porque en tiempos como los que corren, no solamente en Argentina, en el mundo entero, que hay tanta incertidumbre en muchos sentidos, también los sueños y los deseos, y hasta dónde uno puede hacer cosas que marquen un cambio, también es una incertidumbre. Y a mí me parece que esas cosas hay que empezar a afianzarlas de nuevo, de que, bueno, que por más que sea difícil las cosas hay que hacerlas, si querés hacerlas tenés que meterte a hacerlas, pero hay que laburar. Con este evento la idea es generar conciencia 100%, ¿no? Por lo que estabas explicando, haciendo referencia a los chicos. Sí, conciencia en todos nosotros, vuelvo a repetir. El primero, viste, yo siempre digo que hay que actuar con el ejemplo de alguna manera, ¿no? Pero no por ser yo un ejemplo de nada, yo no soy un ejemplo de nada. Lo que digo es que yo, en un momento de mi vida, entendí que tenía que empezar a aprender un montón de estas cosas, ¿viste? Sobre todo a través de mis hijos lo aprendí, ¿sabes? Justamente. Entonces, ahí es cuando me empecé a meter con el tema del campo, con el tema de la sustentabilidad, después vino la relación con John Deere, ellos me explicaron todavía mucho más, ellos me trajeron esta idea de sumarme a esta plantación de un millón de árboles en toda América Latina. No es una cuestión marquetinera de John Deere, árboles, bueno, vamos, plantamos un millón de árboles. Es una movida muy grande, son millones de personas en toda América Latina. Tiene un sentido, tiene estadísticas atrás de cuánto va a ayudar un millón de árboles al bienestar, de cuántos millones de personas en América Latina. Digo, hay toda una cosa atrás. Cuando yo empecé a tomar conciencia de eso, y entendiendo el rol que me toca, en el que me puedo parar acá y tener la amabilidad de un montón de comunicadores, y poder hablar a millones de personas, dije, bueno, está, me recontra quiero comprometer con algo así, y recontra quiero llevarle este mensaje a mucha gente, insisto, no como ejemplo, no como sigan mi ejemplo, no, sino como, miren para este lado, que la verdad hay algo importante para hacer, que se puede hacer, que se puede lograr, que está en manos de todos nosotros y que realmente nos hace bien a todos. Abel, ¿forma parte de la cultura también plantar un árbol? ¿Lo tomás así? Pero por supuesto que forma parte de la cultura. ¿Cómo no va a formar parte de la cultura? Si la cultura tiene que ver con lo que identifica a las personas que viven en un lugar y al lugar donde viven. Si vos no cuidas tu lugar, vos no cuidas tu casa, vos no cuidas tu familia, ¿viste? No estás cuidando tu cultura. Entonces, por supuesto que tiene que ver. Es todo un mensaje, ¿no? No, esto no es una cuestión, no querramos encontrar bajadas políticas, ni bajadas de mensajes a particulares, ni a sectores, nada, loco, acá está lo que estamos hablando desde la casa de todos nosotros. Tuya, mía, sin importar cómo pensemos y hacia dónde vayamos con nuestra ideología. Esto se trata del mundo, loco. Y lo estoy diciendo muy en serio porque, digo, acá son 100 árboles en este sector específico de Rosario, pero si nosotros nos sentamos un minuto y agarramos Google, y en lugar de buscar la cantidad de pavadas que buscamos por día, buscamos cuál es el efecto o cuál es el impacto de oxígeno de 100 árboles en una población determinada, te vas a sorprender mucho, mucho. Te voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Nosotros en Merced vamos a terminar plantando 12.000 árboles, ¿verdad? Bien, hace poco nos contaron, nos explicaron con estas estadísticas de todo, que son muy fáciles de googlear, de todos modos, que al final de cuentas cuando esas 12.000 plantas estén en un estadio determinado, van a generar oxígeno anual para 5.000 personas. Claro, lo que pasa es que uno va por la calle respirando, porque es gratis y no se da cuenta de esas cosas. Te das cuenta de que los árboles hacen un trabajo importantísimo, vital. Entonces vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con las cosas que digo, que estamos haciendo, no tiene que ver con ninguna bajada de ningún tipo, más que, loco, vivimos en un planeta y es la única nave intergaláctica que tenemos para habitar hasta el momento, hasta que alguno se ponga a construir edificios en Marte, pero de momento este es el único lugar que tenemos. Si no lo cuidamos, estamos al horno. Y no nosotros, nosotros no lo vamos a ver. Pero no podemos ser tan ciegos para no ver que nuestros hijos sí. Sí, ¿te das cuenta? Ya no estamos, antes se hablaba de esto de 100 años para adelante, no estamos hablando ahora de 100 años para adelante. Esto es mucho más urgente de lo que pensamos. Ya plantaste, vas a plantar un árbol, ya tenés hijos, ya tenés varios discos, el libro. Lo estoy escribiendo, lo estoy escribiendo, pero con mucha paciencia. No me dedico, escúchame, no me dedico a plantar árboles. Y estoy plantando árboles recién ahora, imagínate lo del libro. Bueno, me va a llevar mi tiempo. Vamos a proceder a la plantación. Bueno, ahí está, a ver Pintos entonces, que va en estos momentos, ahí saludando también a los fans, y va a realizar entonces la plantación de estos árboles. Dentro de esta práctica, que son 50 que ya están previamente plantados, que lo único que resta es, en este caso, ir a la tierra. Y de esta manera va a quedar particularmente entonces realizada la actividad aquí en el Parque de la Bandera. Esto es frente al PON 15, para que se den una idea del lugar en el cual está ubicado, que están en estos momentos plantados los árboles, ¿no?, que van a quedar ya definitivamente sobre este lugar.